Hola, mi nombre es Rafael Bendec Barrios, pertenezco a la comunidad Equimil de la Parroquia San Juan Bautista de la Salle de Soledad y el día de hoy les vengo a hablar sobre mi experiencia en la Escuela de Catequistas SCAT 2021. Bueno, primero que todo para mí la Escuela de Catequistas significa una experiencia muy gratificante, bonita y formativa. ¿Gratificante en qué sentido? Gratificante en que desde la parte personal con las actividades de madurez humana, pues desde el análisis que hice, con mis fortalezas, mis debilidades, mis talentos, mis miedos, pude como reconocerme o pude tener ese espacio de reconocimiento con la actividad que hacemos de la planta y como entender quién soy o las razones por las que debo reconocerme como humano y es una actividad bonita que vemos, como practicar diariamente todos. Es bonita porque cada uno de los factores anteriores, miedos, temores, fortalezas, pude compartirlas con personas que no conozco mi día a día. O sea, cada uno nos dividimos en comunidades y a pesar de que son personas que apenas conozco, pues pudimos formar o fortalecer lazos de fraternidad, lo cual es un valor muy importante que debe estar en la SAI, el cual puse en práctica en toda esta experiencia y me pareció muy bonita esa experiencia, poder acercarme como a los diferentes días de las demás personas a pesar de que fueran un medio virtual gratificante y formativa, ya que pues yo llegué con conocimientos previos sobre ciertas cosas, pero durante toda la experiencia de la escuela pude profundizar en temas como Jesús, la vida de Jesús, María, la Eucaristía, la Eucaristía, los sacramentos, temas muy importantes que debemos tener en cuenta nosotros en nuestra fe y también porque pude fortalecer o pude ampliar mi conocimiento a diferentes otras áreas que no tenía claro o no tenía aprendido. Entonces teniendo así en cuenta, desde mi parte de vista como catequista, me parece que terminé completamente capacitado, me siento con la suficiente actitud, me siento con las suficientes ganas para poder asumir un grupo de jóvenes, para poder compartirles todo este conocimiento, todas estas claves tan sencillas de la Palabra de Dios que me pudieron cada uno de los hermanos sembrar en mí para que cada día pueda seguir fortaleciendo mi espiritualidad y mi labor como catequista. Entonces esas son las cosas que me llevo y siempre voy a tener en la Escuela de Catequistas de 2022. ¡Muchas gracias!